Oiga, me contaron que la tienda de Don Jorge es un corresponsal bancario. Eso es casi como tener un banco en la tienda de la esquina. Abra aquí su alcancía amiga con la cédula y 10 mil pesos que son su primer ahorro. Abra su alcancía amiga y convierta sus monedas en lo que usted siempre ha querido. ¿Me recibes? Una empresa de Fundación Grupo Social.